La mañana de este jueves, la gobernadora electa del Cesar, Elvia Milena San Juan, y el alcalde electo de Valledupar, Ernesto Orozco Durán, sostuvieron la primera reunión con los gobernantes salientes. Durante el encuentro que se realizó en el despacho del gobernador del departamento del Cesar, se definió la ruta de empalme y el inicio de los proyectos prioritarios. Además se estableció una mesa técnica donde el tema principal será el plan maestro de acueducto y alcantarillado, donde participará la empresa de servicios públicos de Valledupar, Endupar. Definimos en materia de agenda tres aspectos relevantes para el curso de estos dos últimos meses de gobierno en los que el alcalde Ernesto Orozco y Elvia Milena quisieran empezar a trabajar de manera temática frente a ganar espacio y tiempo a partir del mes de enero. También se acordó la realización de un consejo de seguridad con la participación de todas las autoridades en el que se pueda dar un balance de indicadores en materia de seguridad, del que puede surgir la base de acciones de los gobiernos. Valledupar necesita este concurso de la gobernación del Cesar y hoy se demuestra que así lo vamos a hacer. Lo mismo por la disponibilidad del alcalde que ya nos invitó a partir del martes a hacer el empalme y el compromiso que hicimos en campaña de continuar con las obras que se vienen ejecutando en la ciudad. El proceso de empalme para la gobernación iniciaría el 15 de noviembre y el de la alcaldía será el martes 7 del mismo mes.